hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo y vamos a jugar Clash Royale gente no no vamos a jugar Clash Royale sino vamos a ver cómo son mis repeticiones y bueno ven bueno por acá empezamos no y estoy acá adentro y bueno tengo siguiente premio cosa arena y bueno acá y más o no que le agregué a la bruja por el cazador que me gusta mucho la que me tocó obviamente prefería tipo mega caballero o algo así bueno acá está mi clan no furia nocturna y bueno acá está 20.000 vamos primeros por muy poco pero creo que mañana juego unas batallitas no o se me cargue con una batalla y ganó así que vamos a empezar a reaccionar registro actividad como ven acá gané acá perdí bueno vamos a ver las batallas que gané vamos a ver esta y esta hay algo muy bueno que una jugada muy buena al principio miren acá no que bueno está ahí el otro con valquiria con mago y yo le tiro bueno esto así pero como estoy apuntando ahí a la valquiria y me pone el mago y dice bueno si tengo la valquiria para para que el mago le pegue no ahora le tiro un barril de duendes como gastó en la bruja y el mago no tenía casi el exil y bueno se se puso un barril de bárbaro y bueno ahí por otro lado estoy atacando con la bruja y bueno que hace puerquito cada vez que mata a alguien no hace un poquito y bueno distrae y no se muere casi nunca más y bueno no y los puercos hacen daño ahí viste unos dañitos bueno tiro una cosa normal no una bruja normal y bueno me viene un montón y bueno yo iba a tirar ya esa brujita pero bueno la quito y ahora viene una jugada muy buena que esto la jugó hace muy poco miren esta jugadota miren vengo acá y tiro eso para extraer al bebé dragón no y lo mato pero pero mira me tira eso lo mato pero de repente ahora miren que me tira me tira esos escrititos y yo lo mato y ahora tengo como un montón de un montón de puerco ahí matándole con la bruja y con la otra bruja no y bueno ahí está la bruja y la otra bruja y bueno me tiene una valquiria que me la remata no pues bueno y le tiré así para quitar daño me tiró un y vaya y gigante no al gigante le iba y bueno acá miren que buena técnica porque él tiró tres el exil y yo lo vas con todo el exil y le quito daño a la valquiria no y bueno ahí está y miren y miren que sigo miren esperen tengo nivel 7 y nivel 8 y no me tocó ni una torre yo ya destruye una es increíble lo bien que juega ahí y bueno acá estoy tirando con la bruja esta no y bueno acá está tiro ese puerco lo distrae le erra con la cosa de bárbaro y ahora meto una valquiria para que le pegue a los dos la valquiria es muy buena y mira mira que hace la valquiria es que la valquiria le quita y la valquiria es muy buena y bueno acá van a ver van a ver la mejor defensa de la historia la mejor defensa de la historia miren como me defiendo ahora que me empieza a tirar ahora miren todo lo que me empieza a tirar ahí le tiro cosas para matarlo de la bruja y ahí estoy atacando yo se me acaba el ataque no porque me lo mata con la bruja y eso pero miren ahora tiro un ejército de dragón me tira esto la bruja y y ahora miren me tira otra bruja otra bruja yo le tiro una valquiria por no puedo y acá tido un cañón que lo hago muy bien tirado el cañón tiene un barril de donde para matarlo la bruja y bueno era casi imposible tiro un ibai un enorme para que lo distraiga y meto a esta bruja para que le pegue un esqueletito no y se haga puerco y el puerco lo distraiga no y ahora miren miren o sea todo lo que hay ahí y fan mato con una valquiria épicamente en el chat y termino defendiendo todo y con el cañoncito que es muy bueno el cañón lo recomiendo mucho al cañón porque distrae viene un montacuerpo viene un ibai viene y cualquier cosa distrae que mierda miren por acá vamos a darle un mini peca que ni lo uso pero bueno este mazo si no tiene la bruja madre meten un cazador acá un cazador y listo con esto le mostré en anterior que consiguió la legendaria que gané un montón y bueno ojalá ya consiguió la legendaria me dijo un amigo que no no o sea porque no me dieron la recompensa porque no había jugado nada en la guerra clana y eso es verdad así que bueno y bueno así que vamos a ver otra repetición esa me gustó bastante bueno esta perdí pero esta gané y tiene la misma esto me costó mucho esta partida creo que era la que me había cortado un montón porque desde ahí confie más en la bruja madre o sea en la bruja madre bueno en la bruja esa violeta legendaria no que al pibe también le tocó no a la brujita y bueno teníamos mazos muy diferentes muy diferentes eran los mazos yo no tenía casi ninguna carta de la que el pibe tiene pero bueno ahí me tira bruja y bebé dragón y yo como mierda defiendo eso digo no tengo aéreo tiro una cosa acá y tiro otra bruja madre como me tira una mosquetera y yo así sin poder hacer mucho porque encima ahora viene un poquito no para extraer no y acá bueno la defiendo muy bien la defendí muy bien hasta le hice daño a la torre sin que él me hiciera ahí le hice bastante bien la defensa y bueno acá le empiezo a pegar los desbirros no y bueno ahí todos los desbirros y todo eso no que bueno aunque no crean quita vida ahí todo está por tirar una y va y un enorme lo tiro y con la princesa madre y ahora esto no bueno acá esto parecía que era muy difícil de parar pero de repente bueno metí uno mini ejército y bueno no me conociera esta creo que sí no sé y bueno me defiendo esta me costó mucha mucho ganarla aunque miren ahí parecía que estaba muy simple pero a mí me costó la verdad y bueno yo lo que hago a veces es tirar un cosa para adelante para que adelante una bruja para que el bárbaro vaya adelante le peguen al bárbaro y cuando lo maten solo le peguen a las cosas de la bruja bueno a los cretitos y ahora miren o sea ahora me bueno ahora tiro esto viste el cañón es muy bueno para defenderte 100% recomendado soy pro player 100% recomendado la verdad y bueno acá me vienen y bueno no sé si era es que este no era la partida que boludo creo que era la siguiente que me había costado bueno y bueno esta partida la verdad me había costado defender pero es que con la bruja madre defendía y como mataba a uno como mataba a uno con la bruja madre listo lo mataba y lo distraía con los puerco que tira no sé no con las cosas que tira bueno bueno dije no sé y bueno acá miren es que cada vez que le pego un esqueletito y lo matan me tira un chaboncito eso no y miren y miren esa defensa la defiendo con esqueleto sabiendo que hay una valquiria y bueno acá acá es como me quedé sin casi opción porque acá estaba muy cagado yo acá estaba muy cagado unos puerquitos y eso y tiro una bruja madre y bueno zafo por qué por el cañón por el cañón zafé bueno tiro esto acá es muy épico me tiro una valquiria y acá no sé qué hacer no sé qué hacer acá es que mira tiro una valquiria para distraer así pegarla a los dos es que la valquiria es muy buena es la para mí de las mejores cartas es las mejores cartas porque no es que te cuesta mucho conseguir la valquiria no es como por ejemplo para mí la valquiria acá de esta arena es mejor que estos estos cuestan 7 de elegir a ver está bien que tiene un montón no está bien está bien que tiene un montón por todo el área no pero mira o sea para mí esto no esto la valquiria lo supera la verdad no bueno acá el ibai gigante creo que no no el ibai con cañón creo que no viste porque tiene si le sigue hercapada un poquitín mejor después que lo porco no sé a ver voy a compararlo con lo de su arena a ver esa la valquiria se consigue mira se consigue acá en arena 2 no y es que mira esto mejor mejor que la bruja no creo que sea mejor que ese gigante cuesta así el exil y mira o sea o sea mira se queda atrapado pegando la 1 y eso está bien que tiene la bomba y todo eso pero si no tirara la bomba y sigue el exil para mí no es muy buena opción hasta mira ahí no no termina de matar a todos no y bueno después acá bueno acá después que este chiquitito no y bueno es solo la bruja creo que es mejor y bueno a ver subimos acá en la próxima aldea los bárbaros yo nunca los uso porque 5 orex y la verdad me parece mucho para estos después del golem ni lo uso para mí un poquitín mejor que el barril es la verdad el barril es muy bueno el barril es porque el barril porque sin tirar el vaso ni nada mira vamos a hacer recuento es que hay casas de arena muy bajas que la uso y mejor que son de las otras a ver este uso el ibai no en este mazo uso el ibai el rompemos lo no tengo viste por no creo que no necesitará no llegaría a usar alguna vez y el ejército del solano los larry o el ejército de pleto como lo llamen no pero bueno es esos dos en mi mazo no el gigante y el ejército de cosas después está acá que usos de la primera arena uso al cazador que bueno usaba el cazador pero tengo la bruja madre no usa el cazador y mira lo que revienta nos reventaba a todo con el cazador es muy bueno cazador tiene una cosa y lo mejor es que quita daño en área y si alguien te viene de cerca bueno le pega un montón de cerca no y el barril de duende es que bueno no no es que lo use mucho viste pero para llegar así y eso ah bueno y después acá obviamente acá no me acuerdo que me dirigió bueno acá en esta arena uso la alquiri y la bruja que estoy usando mucho de arenas bajas no más altas de acá solo uso bueno uso el cañón y el barril de duendes aunque bueno vimos recién no es que mira el camino hasta la presentación te dice tienes poca vida tiras eso con una defensa no y hasta mira o sea le pega la otra torre es muy bueno contra todo sirve esto no para distraer tres un montón un montón sirve para distraer y bueno acá de esta arena no uso ninguno en la de peca tengo el peca pero la verdad yo no 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 lo uso mucho el peca no la verdad la sincera verdad no tengo dinero que si lo usaría capaz lo cambiaría por el badril de duendes para mí y bueno el saúl solaba que cuenta 7 el exigre es mucho viste pero he chetado no y bueno qué mierda me llega el clarum ahí está bueno entonces acá bueno esta descarga que la tenía pensado hacer no ahí está no y después acá en esta arena no uso ninguno tampoco de la arena 5 a ver este si me hubiera tocado la usaría capaz no sé me gusta más la bruja normal que esta de verdad no y bueno estar quiero que atraviesan la bala no sé viste pero bueno bien acá bueno está el tornado pero ninguno de estos los uso y el mago que el mago para mí es muy bueno el mago y lo que hace no hago quita mucho daño y hace daño en área sea muy bueno es y bueno después estamos en arena 6 que acá pondría el tronco sí o sí si lo tuviera obviamente no bueno el rubro estático que va a mí es mejor el ibai y lo otro porque no me gusta o sea me gusta más el ibai y bueno este que una vez probé unas partidas con él viste no es que no me gustó viste pero no me me agrada mucho y acá no uso ninguno y lo único que me falta son los dos legendarios los otros los tengo todo esto creo que no la máquina voladora o no sé igual no lo usaría la máquina voladora y bueno acá bien esta arena tampoco no uso ninguno el megacaballero lo usaría no pero bueno miren lo que está el megacaballero es mucho y todo el megacaballero con la vida que tiene y todo así que bueno mira hasta mira y salta mata es que es muy bueno el megacaballero la verdad y bueno acá la princesa capaz lo usaría no no bueno la princesa es muy buena y bueno acá y bueno de acá estoy o sea en la arena más bueno y después tengo esta que bueno esta antes lo usaría por el cazador y esta bueno me tocó la arena 6 se podría decir ninguno pasa de la arena esta que era de la arena 4 no ninguno pasa todos son de arena ah no de arena 3 todos son de arena 3 y la bruja que sería el cazador la cambiaría la bruja o sea este mazo es que me gusta mucho no es que me hace falta poner en globo arotático esto esto no no o sea esto es muy épico esto para mí nueve lexir está bien que es buena lo viste pero nueve lexir en serio son tres moqueteres bueno bajo una batalla por lo último y bueno me tardo un montón hablando de todo mi cosa en Clash Royale y bueno vamos a ver a ver que tira el pibe no tiró nada gente acá atrás voy a tirarme el mago el mago yo lo freno con una valquiria si me tiene una valquiria una valquiria igual lo puede tener y miren eh espero que estos tres estén muy cerquita ¿no? muy juntos ahora tiro esto ¿no? peón 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 quito vida y tiro a la bruja madre y ahora tengo más ataque que él capaz no gasté el exil como él mira ahora me tiro unos ahora tengo unos porquitos gratis muchas gracias muchas gracias tirando eso me regaló una torre me regaló una torre que que amigable que es eh regalándome una torre la torre central obviamente va a ser imposible matarla con tres porquitos nada más viste pero bueno bueno a ver voy a meter una brujita ah voy a meter una bruja y bueno no me quitó nada destruí una torre y bueno eh tengo valquiria por si el pibe no lo sabe y tiro el barricito acá ¿no? a ver eh si me metí una valquiria ahora ahí fue por mí creo que tiene la valquiria si la tira ahí bueno la no sé si la tiró muy bien o mal ojo que se podría destruir eh no esto no alcanza ojo ojo ahora se viene ataque de polquitos chiquitos ojo 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 junto a un Ibai bueno un gigante Ibai yo le digo así ¿por qué? porque es Ibai vamos 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 eh 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 quiero abrirle por acá atrás no sé si la alcanzo si la alcanzo a destruir ven uno que soy o sea es muy buena la bruja Mandy porque ahí con ese esos ejercitos esqueletos ejercitos ejercitos de esqueletos me regaló literalmente la cosa así que bueno eh acá va a estar el video de hoy y bueno la verdad que que todo es pelotillando un poquitito bueno pero bueno eh capaz ah viste un suscriptor me comentó capaz podría jugar con el suscriptor épicamente jugar con suscriptor y todo eso así que bueno gente espero que les haya gustado el videazo de hoy y bueno vamos vamos a ver cuando che la recompensa de guerra de clanes de quedar primero o segundo ojalá sea primero para tener otra legendaria y que legendaria me podría dar a ver creo que son de cualquier arena vamos a repasar eh las legendarias bueno acá bueno no son legendarias a ver legendarias este que no me gustaría para nada este este fantasma y el cementerio bueno estaría bien a ver acá en el uy el mago eléctrico el chispitas no creo que entre en mi mazo el chispitas no sé no sé ah acá el montapuerco eh esta no era la última arena no no sé uy lo arroba lo delite ajá bueno están estos dos que me gustaría más el pescador que el otro el otro ni lo usaría capaz perdonen acá tengo mi bruja y la bandida podría ser acá el mago hielo y el lineador este estos dos legendarios me gustan el mago hielo y el lineador eh me gustan y bueno acá está el mega caballero y la princesa que me gustarían los dos acá está el dragón infernal y el tronco me gustaría más el tronco que el dragón infernal no acá está esta bruja que capaz ni la use si es que me toca y este que capaz se podría usar este arquero no es bueno el arquero por lo que se ve ah acá está el minero y el se hueso no lo usaría la verdad y bueno esas son las legendarias que me gustarían no a ver a ver dije todas las legendarias que me podrían tocar no no es que me gustaría me gustaría me gustaría el minero no este chabón con arco el tronco no lo que más me gustaría lo otro obviamente no aceptaría no me encantarían que me o sea los otros me encantarían que o sea ah estos son los que más me gustaría y los otros son buenos no es que me quejo si me toca la legendaria que no me toque repetida lo único que veo ni como acá está el medacaballero o el que me gustaría y la princesa que me gustaría acá estos dos también me gustaría el lineador y el mago acá me gustaría esta no me gustaría tanto la verdad no creo acá me gustaría el lineador nada más acá me gustaría el mago eléctrico y acá me gustaría el cementerio después lo otro bueno obviamente si me tocan no me tocan como bien bien es que eso de hasta acá el día de hoy no y bueno ojalá en guerra de claren miren lo que yo ayudo en guerra de clanes soy el que más ayuda en guerra de clanes así que bueno espero que les haya gustado este video gente espero que hayan disfrutado y bueno y bueno estuve hablando de unas cosas sobre clave clanes si me recomiendan algo este mazo para mí me gusta mucho y si bueno si quieren algún consejo medio duro para que se hagan un mazo por ejemplo están empezando y por ejemplo no sé usan a este en vez de Levi no pónganse Levi y el gigante y bueno entonces espero que les haya gustado el video denle like si quieren obviamente si les gustó y bueno esto es bueno viendo así que capaz mañana haya un video de jugando a la play algún juego que tenga por ahí capaz sea minecraft capaz sea gta capaz sea rock and league que no juega hace un montón a rock and league y hay ningún otro juego más podría tener aquí un Fortnite capaz o no sé su comunidad la odio y bueno gente espero que les haya gustado el video hasta la próxima